el otro día me encontré con el hijo de un periodista al hijo yo lo admiro porque el pibe hizo una carrera muy digna se paró un hombre en un restaurante y le dijo la verdad que a vos te admiro lástima el padre que tenés de todo el mundo le dice lo mismo todo el mundo le dice lo mismo pero... 80 por día le dice bueno pero, pero yo digo podes tener guita pero que feo que le digan eso y no que le digan che tu hijo que huevo viene, como se juega que feo, pobre el pibe, porque el pibe es brillante se tuvo que bancar por el padre un sopapón un sopapón eso es doble mérito doble mérito de él pero mirá, el padre sigue estando vigente sigue cobrando, lo siguen llamando pero el pibe no pudiera comer un restaurante que lo basurea pero digo, en un país pero sabes que pasa Pato en un país normal, no en este ese hombre no trabaja más yo me puedo bancar yo me puedo bancar que me basureen por mi pero no que basureen los viejos por mi no, doble dolor pero él sabe que es el riesgo de ser el hijo de ella si, por ahí está educado claro y criado para escuchar eso lo sabe desde que empezó pero más allá de que esté bueno, más allá de eso me da la sensación que la piña a la noche la sentís a los corruptos los corruptos tenían que hacerle un ligamento de trompa porque no les importan los hijos mirá Floripus y Dienta mirá los hijos de De Vido no les importan los hijos de hecho los ponen de testaferro no les importan los hijos ponerlo de vicepresidente de una empresa al periodista este cuando van con los sobres por ventanilla le chupa un huevo el hijo y la carrera del hijo no importa un plato, trajo plato trajo plato son una mierda son el mercader de Venecia son miserables son miserables esa es porque un tipo que no es miserable no involucra a los hijos exacto Lázaro Valle, De Vido los de Vudú son chicos pero no les importa un carajo la familia no tienen familia mirá Floripus y Sienta ahí está culo para arriba en Cuba porque el estrés el estrés es impresa porque sabe que choreó como la madre como el hermano y como el padre entonces vos que hacés si yo soy chorro a mis hijos los mando a estudiar afuera para que no vean lo que hago no les hago poner el mocho abajo de la sociedad fíjate de joder piensen eso ustedes nada más cuando hoy otro otro tema para ayer aplaudieron a Vudú a De Vido como preso político hoy les saltó otro caso de corrupción con Andrés del Boca a la misma Andrés del Boca que le pagó 90 lucas a la hija para hacer la payasa esa la gente está acá yo te digo una cosa el fin de semana vi un reportaje que le hicieron a Pablo Echari vive si bueno Pato va a contar seguro la parte espectáculo yo te cuento la otra parte que es la parte de la gente no, no, evitémosla bueno Bavi vos tenés que ver la gente ya no se come cualquiera vos tenés que ver los 700 comentarios dos a favor porque contó que la hija 15 años milita en la cámpora y él está muy orgulloso entonces toda la gente ¿sabés lo que le decía? no le decía la cámpora o Cristina o los K dejala tu hija que con 15 años tendría que estar viviendo otras cosas no meterse en la política no la metas en la mentira como claro como ser feliz con sus amigas ir al colegio estudiar pasarla bien vos sabés que yo observé algo del gobierno kirchnerista y la cámpora todo tiene cara de odio vos viste la foto de Floricienta en Cuba recibiendo el premio con esos 5 barbudos viste la cara de Horto de los 5 ahora perdoname ¿no? este no es el país del todo pasa sí no, esto no pasa y fíjate que no pasa porque esta misma gente llena de odio viene de los 70 pero no es un odio de ellos Darín se cagaba encima en los 70 porque era un nene es un odio que te van vendiendo tenés que tener barba estar en contra de todo sí, son todos izquierdistas pero con odio viste, izquierda con odio no, no, no pero además es el odio entonces se va pasando vos querés afiliarte al kirchnerismo tenés que odiar a Manieto te dan el decálogo a Babi a Manieto a Malanata a Feynman bueno hablamos de la mente nuestra pará, disculpame a los empresarios al que tiene guita este es el decálogo a ver, viste la comisura inferior de la de Briba la cara de Horto cierto viste porque siempre tuvo mandíbula prominente pero ahora le tienen por ver algo así como odio habla con odio y le hacen un reportaje le dicen ¿cómo ves el futuro? que vamos a ganar y va a volver Cristina el odio yo creo que y vos realmente yo puedo estar enojado porque tengo un hijo enfermo no es para que gane o pierda Cristina me chupa un huevo pero esta gente no sé a ver estoy tratando genéticamente de buscarle adentro ¿qué patología hay? que los mueve es que los mueve a tener tanto odio adentro que le fluya ese odio televisivo radial permanente vamos a volver yo quiero que vuelva entre bueno y malo quinerista y del pro yo creo que la Argentina hoy se divide entre gente que se alimentó un poco mejor y puede pensar y los que ya no piensan y yo escucho gente que creí que pensaba así como también lo escuchó Almedo hablar de la pena de muerte porque es un pelotudo pero gente que yo pensé que pensaba que eran inteligentes porque te hacían reír arriba de un escenario rizo y cuando vos los ves abajo es más cuando los ves en los pasillos con la cara de odio que te miran porque es como una guerra ellos están permanentemente en guerra están en guerra conmigo con caseros con cualquiera que piensa diferente el odio van a una fiesta del ambiente y te miran acá tenemos un par de personajes que no sé por qué tienen tanta prebenda un par de ignorantes que te miran con odio en los pasillos están peleados con la vida o sea que en algún momento vos te sacás la coraza el gladiador se saca la coraza para dormir estos pelotudos duermen con la coraza y se levantan con cara de otro porque duermen todos rígidos pero qué es eso de odiar a todo el mundo porque piensa diferente qué es eso de estar en guerra con el que piensa otra cosa porque también pienso en voz alta tal vez ellos tienen una utopía que es lo idílico de pensar en un país de ellos no en un país de todos el kirchnerismo pensaba en el empoderamiento de ellos un país de ellos donde vivan todos pero de ellos el país entonces nosotros pensamos por ustedes hacemos negocios por ustedes nosotros somos un grupo de dos mil ricos de izquierda que a ustedes le tiramos las migas y ustedes nos aplauden esa es la idea del país de democracia que tienen ellos los fachos entonces así como algunos grupos lesbicos quieren que todas sean lesbianas y no hacer un discurso diciendo la mujer es libre de hacer lo que quiera y dice nosotras las lesbianas y todas las mujeres tienen derecho a tener sexo con la misma mujer no habla por vos no hables por todos como algún boludo que hace medios y dice la gente la gente me pide la palabra yo soy representante de nada la misma Cristina yo que represento vos no representas vos representas como Ropi no representas a nadie pero el que se crea que es la palabra de la gente a mí cuando alguno me dice vos sos la palabra no vos sos un pelotudo yo hablo por mí hablamos por vos yo no soy la palabra de nadie pero vos fíjate que estos grupos nazis fascistas de izquierda tienen ellos creen que tienen el poder de la palabra y el pensamiento de la gente a nosotros que el pueblo nos dio Cristina decía a nosotros que el pueblo nos dio no al contrario vos le sacaste al pueblo vos le sacaste al pueblo entonces está todo tergiversado estas ideas ridículas de estos pibes que se creen te repito pongo a Daddy pobre digo pobre porque lo veo sufrir y me da pena y digo pobre porque a lo mejor me hubiese gustado tenerlo en un programa la vez pasada me dijo Silvina invitamos a Miguel y a Chino yo a Chino lo amo y a Miguel también y le digo porque no a Daddy y sabes que Daddy va a venir con una amargura a tirar un mensaje de mierda está con los mismos compañeros pero no creo pero no creo que esto sea por Cristina yo creo que primero odias tu vida y después te afilias al kirchnerismo o sea vos te levantás y decís mi vida es una mierda y de ahí en adelante no, no, no es eso de ahí en adelante vos te afiliás a un partido político para justificar porque también están los atorrantes que van a Plaza de Mayo que justifican que porque está Macri ellos están con el bombo pero cuando no estaba Macri también estaba con el bombo y con De la Rúa estuvieron con el bombo con Miguel estuvieron con el bombo con Alfonsín estuvieron con el bombo o sea ¿sabes que fácil es rascarte las pelotas todo el día? y cuando tus hijos dicen no tengo para comer y con este hijo de puta ¿qué querés? pero este hijo de puta fue hijo de puta Alfonsín hijo de puta Mene hijo de puta menos Néstor y como con Néstor le salió mal porque no solo nos destrozó el país sino que nos estafó y nos afonó están con un odio y entonces ahora imponen una frase porque el zurdo impone el eslogan y el de derecha también el fallo también de derecha somos derechos humanos este el eslogan del zurdo hoy es cuando vuelva Cristina porque se quiere mentir a sí mismo es como el cornudo dice cuando mi mujer vuelva todo cambia no, no vuelve más está muy bien con el otro y hay un país que se está despertando y que dice la verdad que no queremos a nadie hay un país que dice esto hay una sola salida que es el que no quiero a nadie que no es ni el daddy brieva ni el echarri ni el que se rasga la vestidura por el pro y no se da cuenta de las jagas que se mandan por eso creo que este yo yo creo chicos estoy viendo a Ritondo Vidal y el el comisario Perroni Bunker 100 hoy festejan el Bunker 100 de la droga chicos pegándole a los bunkers y rompiendo paredes no se salva la vida de la gente que muere en la calle por la inseguridad así no se hace campaña me parece que se equivocaron en el bizcachazo bien sigo creo que es así después lo vamos a analizar pero creo que el odio en la cara de esa gente está demostrando abiertamente que primero odias todo y después te afilias la misma Cristina que odiaba a todo y toda la gente acá teníamos el caso de Navarrete que era un solete que odiaba a todo misógino un tipo de mierda porque todo lo que ellos te acusan a vos son ellos fachos misóginos xenófobos fíjate que los grandes gobiernos de toda la historia no solo Argentina mundial se unieron a través del odio o sea que analizaron el odio de la gente si vos querés analizar lo que eran estos pibes andá a comer con un ministro de Cristina como trata el mozo vos hablás de odio y vos te olvidaste de una declaración también de Adelie cuando dijo me gusta que la gente la pase mal me gusta que la pase mal porque por eso votaron claro me gusta ahora la están pasando peor mejor yo he visto gente del gobierno de Cristina yo he visto gente del gobierno de Cristina que al mozo le dice vení flaco vení vos te parece que yo puedo comer esto a vos te parece que yo puedo comer esto yo lo vi yo pensé que le decían vení compañero como está te pagan bien no pero faltaba que le diga negro de mierda porque tiene un poquitío de poder porque cuando agarran ocho mango tienen una ambigüedad por un lado siguen siendo negro de cabeza porque cuando le digo al inádico yo hablo de negro de cabeza negros de cabeza pero el negro de cabeza es como Cristina el negro de cabeza con guita se cree que la reina de Inglaterra es una mierda porque no conocen la palabra abolengo y prosapia entonces el negro se cree que todo se compra con plata pero hay cosas que con plata no se compran por ejemplo este pensamiento que acabo de tirar sobre la mesa por favor no se compran